Buenos días, Clau. Hola, buenos días, César. Faltan dos años de la carrera presidencial, sin embargo ya se están moviendo el pandero, unos dicen que son visitas conforme al cargo que ostentan, pero sin embargo en el trasfondo viene siendo político. Ah, claro, algunos ya están adelantando como que su campaña, ¿no? Sí, no, fíjate que ya suena Claudia Schaumacher que cada fin de semana está saliendo a hacer eventos, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, por allá se menciona que Ricardo Monreal podría ser, podría ser, fíjate el candidato de la coalición PAN-PRD, fíjate, o sea, por ahí saltaría, sería otro de Morena, lo que hemos hablado siempre, pero en Quintana Roo, ayer los empresarios dieron a conocer... El 25 tiene visita a Marcelo Ebrard aquí. Unos de los presidenciales y uno de los que más suena, ¿no? Creo que es el que tiene, bueno, la carrera política de él, en comparación con los demás, pues creo que va de gane, ¿no? Y este, pero bueno, ahorita supuestamente viene a ver unos hospitales, a un desayuno con empresarios y todo es nada más para ver cómo está este posicionado Cancún en cuestiones de divisas, de frontera, de todo el cargo que tú mismo dices, ¿no? Sí, exactamente. Eso dijo ayer Sergio León Cervantes, que es el secretario, es el titular de empresarios de Quintana Roo, donde se va a conocer que este personaje, Marcelo Ebrard, viene a Quintana Roo, pero en ningún momento viene como presidencial, viene de acorde al cargo que tiene, que es un diplomático de relaciones exteriores para ver las visas, para ver el ingreso de turistas, las salidas que sean más ágiles, que exista mayor relación entre las naciones y Cancún, para que haya más vuelos, por supuesto, pero aclara muchas veces, Marcelo Ebrard viene como secretario de Relaciones Exteriores, más nunca como presidencial, ya soy tú y yo, sabemos y la gente, sabe. Que eso no es verdad. Que eso no es verdad. Así como tú mismo mencionas, muchos ya están haciendo como que campañas de ahorita, la misma Claudia, se corre el rumor, de hecho hay audios que dicen que se han hecho como desayunos en Mérida, que ya en Tulum ya hay unas bardas ya pintadas, no formales, pero ahí se va Claudia. Claro, claro, igual Marcelo, Marcelo cada fin de semana y aprovecha los reflectores para estar recorriendo la nación, pero el trasfondo es presidencial, y uno de los favoritos. Sí, es uno de los favoritos. Quintana Roo lo apapapacha, por cierto. Sí, Claya del Carmen dice que es, ya aquí hay varios grupitos, y todos encabezados, la mayoría por mujeres. Mujeres, ¿eh? Mujeres están apoyando mucho a Marcelo Ebrard. Mucho, mucho. Aquí en Cancún hay grupos de esas mujeres. Sí, hay grupos ya de empresarias, bueno, no precisamente de empresarias, también de medios de comunicación, líderes de opinión, que sí, que están a favor de Marcelo, se están haciendo como que videollamadas, Zoom, para apoyarlo, ¿no? Claro. Entonces, la visita de Marcelo Ebrard está contemplada para el lunes 25 de julio, en donde tendrá diversas actividades. Sí. Y en una de ellas es una reunión, un desayuno con mujeres empresarias. Puras mujeres empresarias, que ya se han dado cuenta, son las mil mujeres con Marcelo, como en su momento también lo fue con Félix, y yo creo que todo el mundo tiene, qué raro que puras mujeres, ¿no? Esta vez en ese, bueno, niña es raro, porque bueno, creo que este año ya es el empoderamiento femenino, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ya se ve que las mujeres son las que toman la batuta, y si lo piensan, lo logra. Exacto, recordemos que Quintana Roo está gobernada por ocho mujeres, si no me acuerdo, una futura gobernadora electa, Mara Lezama, si ya pasó a la historia por eso. Exactamente, y Marcelo Ebrard es el, dicen, dicen los que saben, es el gallo del 2024 por Morena. Ya veremos qué pasa. Nada está escrito, hemos dicho. Nada está escrito, pero por lo cierto, Quintana Roo recibirá Marcelo Ebrard el próximo lunes 25 de julio, y tendrá muchas, muchas actividades ese día. Claudia Espinosa, para Cancún Quintana y Contra. Noticias, síganos en nuestras diversas redes sociales, compartan nuestras transmisiones, denle like, y si tiene alguna pregunta, háganoslo saber. Hasta la próxima. Gracias.